Nelcito, Nelcito, ven acá, vamos a hacer una encuesta y preguntarle a los chicos para ver si yo puedo hacer la próxima Dominica Zaporiz Y ven Nelcito, chinito, hola, chino, ¿cómo estás, chino? No, chinito, es una broma Oye, chinito, pero como tú tienes años aquí en la televisión, yo quería preguntarte algo Ese, chinito, mira, es que yo soy cada día más linda, ¿no es cierto, chinito? Mira Entonces yo quería preguntarte a ti, si tú crees que yo puedo hacer la próxima Dominica Zaporiz Y que con los próximos amores no me crees ¿Qué es lo que yo? Si, ves Nelcito, ves, ves, que se me dijo que sí Nelcito, Nelcito, sigamos con el curso, Nelcito, ven, ven, ven Jota, 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 cántate una, Jota No, mentira, es una broma, Jota, Jota Oye, Jota, mira, lo que pasa es que acá los José Matamoros Dicen que yo no puedo hacer la próxima Dominica Zaporiz Pero yo estoy linda y estoy haciendo bien mis reportajes, mis anti-sap, diciendo que yo estoy linda ¿Tú crees que yo puedo hacer la próxima Dominica Zaporiz? Sí, sí, lo estás haciendo muy bien Y ves, ves que los José Matamoros, eres el único, no confías en mí, eres malo que los José Ay, ves que sí puedo hacer la próxima Dominica Zaporiz Bueno, pero la Zaporiz en chiquitita nada más Chao, mijota ¡No! 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 Gracias por ver el video